A ver, hay rumores, rumores que indican justamente que hubo un conflicto entre la esposa de Barovero y un ex jugador de River, estamos hablando de Fernando Cabenagui. La verdad que la tuvo complicada Barovero, recordemos en el encuentro de River con San Lorenzo donde le gritaban de todo justamente al arquero de River y hasta le decían justamente cornudo. Claro, lógico. El rumor lo puso en manifiesto un periodista que justamente ya hay una acción legal por parte de Barovero y por parte del representante del arquero de River. Todavía no se ha ido de River, se despidió de esta manera como lo estamos viendo justamente el fin de semana en el Monumental. River va a jugar la última fecha el fin de semana, pero Pablo Calvari fue quien instaló este falso rumor según el representante de Barovero y lo que dijo tal cual, Marcelo Francestini dijo es un tema muy personal para él y también para su familia, él necesita cambiar de aire y salir del mundo de River. La prensa interna del club empezó a tirar cosas y él tuvo que cargar con esa mochila. Hubo un tema que terminó de explotar antes del clásico con Boca por un personaje particular al que ya le iniciamos acciones legales, claro, dejando entrever que era justamente este periodista. Dijo contra San Lorenzo, Marcelo se comió los primeros 45 minutos con toda la popular gritándole atrás de todo y hasta diciéndole cornudo. Barovero no tenía ganas de salir a jugar, dijo, pero lo tuvo que hacer como profesional. Ahí están entonces algunas de las declaraciones y dejó entrever que nunca se peleó ni con Gallardo ni con Francescoli y hay cosas que ya no se aguantan más como esta, dice. Justamente por esto mismo Trapito se va de River, una de las cosas, la otra dijo, a ver, no lo tienen en cuenta en la selección nacional, entonces él va a seguir. Con 32 años tiene derecho ya a terminar su carrera de la mejor manera, económicamente estamos hablando, por esto mismo se va aparentemente a México a cerrar su broche como arjero profesional.